Israel y Gacha están en guerra debido al ataque sorpresa del grupo islamista palestino Hamas, que lanzó más de 5.000 cohetes e infiltró combatientes en Israel. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, declaró el estado de guerra. Israel respondió con ataques aéreos y terrestres, disparando al menos 2.200 cohetes contra Hamas y combatiendo contra milicianos infiltrados desde Gaza por tierra mar y aire en su operación espadas de hierro. Muchos palestinos abandonaron sus hogares para alejarse de zonas fronterizas con Israel. Las sirenas antiaéreas suenan en varias ciudades israelíes y Jerusalén está en alerta máxima con calles desiertas y presencia policial. Este conflicto ha causado víctimas en ambos lados. La escalada de violencia ha generado preocupación internacional, con llamados de la ONU a un cese al fuego. Es importante recordar que desde 2007, cuando Hamas asumió todo el poder, Israel ha mantenido un estricto bloqueo contra la Franja de Gaza, un territorio palestino empobrecido y densamente poblado. Esto ha llevado a tensiones y desencadenado varias guerras devastadoras entre palestinos y fuerzas israelíes en el pasado. El ejército israelí anunció este jueves haber bombardeado el enclave palestino de la Franja de Gaza, gobernada por el movimiento islamista Hamas. Con 4.000 toneladas de explosivos desde el sábado. Se descargaron cerca de 6.000 bombas en la Franja de Gaza, con un peso total de 4.000 toneladas de explosivos. En el marco de la respuesta del ejército israelí al ataque lanzado por Hamas el sábado, matando a cientos de terroristas. Indicaron a fuerzas armadas en un comunicado. Este jueves se cumple el sexto día de la ofensiva lanzada contra Israel por Hamas, desde la Franja de Gaza, gobernada desde 2007 por el movimiento islamista palestino. Israel está viviendo su 11 de septiembre particular, o como algunos medios lo califican, su propio Pearl Harbor. Cada uno de los elementos de la defensa israelí cayeron en cuestión de minutos como piezas de dominó. Unos 1.500 milicianos de Hamas burlaron el sábado al amanecer, el que estaba considerado uno de los sistemas de seguridad más avanzados del mundo. 140.000 toneladas de hierro, acero y cemento forman la valla inteligente que separa ambos territorios y que está equipada con torres de control cada 150 metros, cámaras y sensores. La creían inquebrantable, pero los milicianos la atravesaron por cerca de 30 puntos, según la inteligencia israelí. Primero bombardearon las torres con drones, anulando el sistema de vigilancia. Entonces lanzaron por aire cientos de misiles y un grupo de milicianos cruzó con parapentes y aladeltas. Después volaron la valla con explosivos y a través de esos huecos entraron en moto mientras varias excavadoras ampliaban esos agujeros para que pudiesen pasar vehículos más pesados. Así alcanzaron hasta cuatro bases militares y secuestraron, hirieron o mataron a la mayoría de los oficiales israelíes, lo que impidió una respuesta coordinada rápida desde Tel Aviv. La operación estaba perfectamente organizada, pero el exceso de confianza en la valla que hizo que hubiese pocos soldados desplegados físicamente en la frontera también ayudó a su éxito. Israel asegura que abrirá una investigación para saber cómo Hamas, muy inferior militarmente a ellos, consiguió lo que parecía imposible. Soldados israelíes liberaron el kibbutz Kafar Asá tras ataques de Hamas, descubriendo una escena desgarradora. Cientos de cuerpos, incluyendo bebés, entre casas quemadas y vehículos incendiados. La imagen más impactante fue la del hallazgo de 40 bebés y niños ejecutados, algunos decapitados. Las fuerzas de defensa de Israel llevaron a periodistas extranjeros a una de las áreas más afectadas por los ataques del pasado sábado. El general Itay Beruf dijo, esto no es una guerra, es una masacre. Israel respondió bombardeando la franja de Gaza, pero también movilizó a 300 reservistas y desplegó a decenas de miles de soldados en torno al enclave, en la frontera norte con Líbano, donde el miércoles volvió a cruzar fuego con el movimiento pro-iraní Hezbollah, aliado de Hamas. En Gaza, al menos 1.200 personas murieron y 5.600 resultaron heridas en los bombardeos israelíes hasta el momento, según el Ministerio Palestino de Salud. La ONU reveló el jueves que 338.934 personas han sido desplazadas en la franja de Gaza en medio de los bombardeos israelíes. Señor, los que se han trajo en el de las guerras, el gobierno contra ravenos de Francia, No es una guerra, no es una guerra. No es una guerra. Te ve los niños, los hijos, los padres, en sus casa, en sus habitaciones, en sus puestidades de protección. Y cómo los terroristas mataron a los que se han atrevido. En cada casa atacada los equipos de rescate Recogen pruebas para documentar los crímenes Benny Gantz, líder del partido de centro-derecha Unidad Nacional El segundo más votado de la oposición Es el principal activo que Netanyahu consigue de momento Atraer a un gobierno de emergencia Gantz, militar de carrera y exministro de justicia Era el jefe del Estado Mayor del Ejército en verano de 2014 Cuando el secuestro y asesinato de tres jóvenes israelíes Derivó en una escalada y un bombardeo sobre Gaza En el que murieron 1500 civiles palestinos Según Amnistía Internacional Hasta hoy era la mayor ofensiva en la franja Poco antes de los ataques de Hamas El pasado fin de semana Gantz había exigido la dimisión de Netanyahu Por sus causas judiciales Ahora las partes se han comprometido A no promover ninguna ley que esté relacionada con la guerra Quien por ahora sigue fuera de un gobierno De concentración es el líder de la oposición Jair Lapid Que ha defendido la solución de dos estados Para acabar con el conflicto entre Israel y Palestina Dijo cuando dejó el cargo de primer ministro Que le sucedía el gobierno más extremo de la historia del país Una coalición de seis partidos Que incluya ultraortodoxos Y la extrema derecha en carnava Derea y levi Havieron en fin de semana Berrían Ecel bala L'chevar L'rayot Gavir Karp Povet Zúgo Gustav ¡Gracias!